El señor José Luis, querido Vicario Episcopal de Desarrollo Integral, don José Luis, querido Vicario General, Vicarios Episcopales, estudiando la Catedral, hermanos sacerdotes, queridos diáconos, querido director de Cáritas, Luis y el equipo de Cáritas, que estéis aquí presentes, hermanos todos que trabajáis en Cáritas diocesana de maneras diversas, en las realidades parroquiales y en otros lugares. Me complace con toda sinceridad daros esta tarde la bienvenida y saludaros de todo corazón. En todos y en cada uno de vosotros y vosotras, os agradezco el apoyo que expresáis y manifestáis en esta entrega por hacer visible y cercano el amor de nuestro Señor Jesucristo. hemos vivido durante todo este tiempo, ya dos años casi, la pandemia y su tragedia, durante la cual vosotros habéis visto lo que significa la destrucción no solamente de las vidas de mucha gente, la muerte de mucha gente, pero los sufrimientos diversos que esto trae también, o que ha traído y que sigue trayendo la pandemia. habéis dado un mensaje a la gente con vuestra vida, que yo os lo agradezco, un mensaje a toda la gente, porque frente a la tragedia es necesario volver siempre a empezar desde Dios y desde la solidaridad fraterna. Yo os doy las gracias por esto, porque no se puede separar el comienzo siempre desde Dios y la solidaridad fraterna o la fraternidad. Os lo agradezco de todo corazón, de verdad. No os canseis nunca, queridos hermanos y hermanas, de ser una presencia del amor de Dios, orante, porque esa presencia se hace también desde un diálogo con nuestro Señor, y consoladora también por apoyar a los hermanos. Dios, os animo a que lo sigáis haciendo, que el ejemplo también de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos manifiesta en su palabra y nos va a manifestar con su presencia real entre nosotros, nos ayude siempre a ser pobres y necesitados de Dios, a acercarnos a los pobres, a vivir con alegría el amor de Cristo y a Cristo, viviendo nuestra vida en una adhesión sincera y constante al Evangelio de Cristo. Queridos hermanos, hemos escuchado el Salmo, hemos cantado, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Y este Salmo nos invita a hacernos creíbles, tenemos que hacernos creíbles ante todos los hombres. Y la credibilidad no viene dada por muchas palabras que demos, sino por la entrega de nuestra vida. Si de verdad estamos entregando la vida o guardamos muchas cosas para nosotros mismos, se trata de hacer de nuestra vida un cántico nuevo, un cántico que llegue a todos los pueblos y con el lenguaje de Dios que es el amor, que ciertamente lo entienden todos los hombres. Recordad, en el inicio mismo de la Iglesia, se nos habla de que los discípulos se llenaron del Espíritu Santo y Pedro bajó a la plaza donde había gentes de todos los lugares, modos de hablar distintos, costumbres diferentes. Lo señala el libro de los Hechos diciendo que había partos, medos, elamitas, venidos de Mesopotamia, de Capadocia, de Palfilia, de Cirene. Es decir, a todos había que hacer llegar este amor de Dios. Y lo expresa esa página del libro de los Hechos de una manera bellísima, diciendo que los entendían en su propia lengua. Es esa lengua de la que vosotros sois expertos, queridos hermanos, el lenguaje del amor, de acercar el amor de Dios a todos los hombres. Es un lenguaje que entiende todos los hombres. no importa el idioma con que hablemos, ese está inscrito por Dios mismo en el corazón del ser humano y lo entienden todas las personas. Esta mañana veía ahí una fotografía mía de cuando era arzobispo de Oviedo donde me pidieron si yo recibía en mi casa a un obispo y a un imán porque les iban a operar de corazón en el hospital central en el hospital central de Oviedo. Pero que tenían que estar 15 días antes de la operación y después otros 15 días también. yo no tengo ni idea de árabe, de nada. Pero queridos hermanos, allí a veces bajaba un médico que era árabe y era el que hablaba con ellos y nos traducía, pero todos los días desayunábamos, comíamos mientras estuvieron allí y cenábamos y llegó un momento en que nos entendíamos pues no digo por señas pero hasta por la sonrisa, por cómo estábamos y hablábamos pero de otra manera. Es donde yo entendía es algo más esta página del Evangelio, esta página del Libro de los Hechos. Es decir, cuando tú te unes a las personas porque las quieres que las valoras como las valora Jesucristo, ahí nos entendemos todos. Es más, es un lenguaje que además como que le necesitamos para comunicarnos. Es una necesidad cuando lo pruebas no lo dejas. Es el lenguaje. Queridos hermanos, yo recuerdo años después este obispo, no sé si recordáis pero apareció en el periódico que le habían enterrado vivo en su país a sea menor y el imán en un bombardeo cayó la mezquita y murió también. Yo sigo teniendo relación con los hijos. o Dios que te laven los pueblos. Esto es lo que hace alabar a los hombres. La palabra de Dios que acabamos de proclamar nos ha hablado de tres aspectos que son especialmente importantes en nuestra vida. la comunión y la misión van unidas. Creer e iluminar va junto también y no juzgar y salvar es lo más importante y lo más urgente. Así podríamos resumir la palabra que el Señor en este día entrega a la Iglesia. Comunión y su nos lo decía esa primera lectura del libro de los Hechos donde la palabra de Dios cundía y se propagaba y como el Espíritu Santo que trabaja y guía a la Iglesia y apuesta por mantener vida la misión de la Iglesia dijo apartad una vez una de ellas Saulo para la misión que os mando. Una misión de comunión y misión que es la que tenemos todos nosotros también como discípulos de Cristo. Vivir en comunión que no se hace por las ideas que pueden ser diferentes opiniones distintas sobre la misma realidad pero lo que sí es verdad que cuando la comunión se hace en la vida de Cristo mismo que nos ha sido dada a cada uno de nosotros por el bautismo y nos dejamos guiar por la fuerza del Espíritu Santo naturalmente que salimos rápidamente a la misión y salimos a la misión no para entregar baratijas sino para entregar el amor del Señor y salimos además creativamente somos capaces de afrontar situaciones diversas diferentes en momentos distintos como habéis sido capaces vosotros de afrontarlo en este tiempo de la pandemia los que estáis trabajando en Cáritas en las parruquias en Cáritas y Ocesana habéis vivido la creatividad porque el amor es creativo porque no mira para sí mismo mira para los demás y mira para la misión porque mira para hacer creíble la persona de nuestro Señor Jesucristo gracias queridos hermanos por unir comunión con Cristo y misión son inseparables no hay misión sin comunión y no hay comunión verdadera si no se manifiesta en la misión en la vida en la realidad de cada persona y para todo esto es necesario en segundo lugar creer en el Señor para tener luz creer e iluminar nos lo ha dicho el Señor en esta página del Evangelio que acabamos de proclamar el que cree en mí no cree en mí cree en el que me que me ha enviado que bien nos lo explica el Papa Francisco en la última encíclica que nos ha regalado Fratelli Tutti creer en Dios el Padre y precisamente cuando esto se cree uno descubre que todos los demás son hermanos míos todos sin excepción yo no puedo hacer distinciones es que este piensa contrario esto hermano esto hermano no le digas lo que o no le des lo que tú piensas dale tu amor que será el amor de Dios y cambiaremos este mundo dale la luz que viene del Señor dale esa luz y esa fuerza que viene de Jesucristo el que cree en mí no cree en mí sino en el que me ha enviado y el que me ve a mí ve al que me ha enviado y estoy en el mundo como luz esta es la gran realidad haremos la misión queridos hermanos y realizaremos la misión si de verdad creemos en el Señor y tenemos su luz iluminamos tenemos que estar como luz en esta tierra en la que aparecen muchas oscuridades y en que es decir la presencia de los discípulos de Jesús es un signo evidente o tiene que ser un signo evidente de la cercanía de Dios a todos los hombres no nos movemos por cualquier palabra nos movemos por la palabra del Señor no nos dejamos dirigir por cualquier opinión nos queremos dejar dirigir por la opinión que Jesucristo nos da en el Evangelio por la palabra que el Señor nos regala en esas páginas maravillosas del Evangelio que es palabra de Dios no es palabra de hombre que son las realidades mismas de Dios vividas y experimentadas en este mundo y en esta tierra y que nos impide a nosotros también que las vivamos y las prolonguemos al que oiga mis palabras y las cumpla yo no lo juro y en tercer lugar queridos hermanos es verdad hacemos la misión viviendo esa comunión con Jesús y dejándonos y creyendo en Él y dejándonos iluminar por Él y lo hacemos no viviendo en el juicio sino en la atmósfera de la salvación en la atmósfera del amor de Dios y esto es importante vivir no en el juicio no he venido para juzgar al mundo habéis escuchado hace un momento sino para salvar al mundo no he venido para juzgarlo la palabra que yo he pronunciado esta la que juzga y la que nos juzga precisamente es esta que nos dice el Señor he venido para salvar y como ha querido salvar el Señor este mundo amándonos amando este mundo amando a los hombres dando la vida por los hombres como quiere que nosotros prolonguemos esta salvación en este mundo amando sí de tal manera que Cáritas ha de ser una expresión viva permanente en la vida de la iglesia de lo que está ofreciendo el amor mismo de Dios nosotros no queremos detenernos en diatribas de no sé qué tipo queremos acercar ese amor de Dios especialmente a quienes más necesitan a los que más vulnerabilidad tienen en la vida queremos darlo de primera mano y esto es lo que estáis haciendo vosotros no sois unos teóricos del amor de Dios sino queréis aproximarlo organizadamente como tiene que hacerlo la iglesia siempre yo nos decía el Señor no he hablado por cuenta mía no hablo porque el Padre me ha ordenado lo que he de decir y cómo lo he de hablar es preciosa ese capítulo que tiene el Papa en Fratelli Tutti cuando coge la parábola del buen samaritano como esa pedagogía que nosotros tenemos que tener en la vida para estar en este mundo es la pedagogía del amor de Dios es la pedagogía que yo en este curso os he querido entregar en la carta pastoral quiero entrar en tu casa es decir quiero entrar en tus caminos pero quiero entrar en tus caminos no de cualquier manera quiero entrar como entró el samaritano no pasando de largo sino deteniéndome en aquellos que están sufriendo más como aquel que estaba tirado y que nadie le hacía caso y que pasaban de largo este momento que hemos vivido y que estamos viviendo aún todavía de la pandemia es un momento especialmente precioso para nosotros no pasar de largo para detenernos ante aquellos que más estaban padeciendo esta situación y a todos y siguiendo entrando en esos caminos a todos los que las consecuencias de esta pandemia están requetando su vida familiar en su trabajo en tantas cosas que afecta nos detenemos nos acercamos lo miramos lo curamos lo vendamos lo tomamos en brazos le prestamos nuestra cabalgadura lo llevamos a un lugar donde pueda ser curado donde reciba ese amor de Dios que es el que cura donde experimente que no está solo en la vida sino que está con alguien que tiene un interés especial por él expresando a través de nosotros el interés el interés y la cercanía y el amor que Dios tiene por todos los hombres queridos hermanos yo quiero daros las gracias de verdad con sinceridad y animaros también a seguir creciendo en nuestra iglesia de Edesana en ese regalo del amor mismo de Dios en ese estar cerca de los que más necesitan en ese contagiar la alegría de ese amor de Cristo porque esto es responder con generosidad al deseo de Dios y esto supone tener una adhesión sincera al Evangelio yo quiero esta tarde invocar sobre todos vosotros en nuestra Cáritas Diosesana todo lo que significa Cáritas sus obras las personas todos invocar la luz y la fuerza del Espíritu sí invocar esa luz que viene del Señor esa luz que vamos a encontrar dentro de un momento con Cristo que se hace realmente presente aquí esa luz que entra en nuestra vida cuando nos alimentamos de Él y yo puedo decir no soy yo es Cristo quien vive en mí esa luz que yo encuentro también en cada persona que me encuentro en la vida y que necesita de esa luz que yo tengo para seguir caminando que a lo mejor es simplemente mi cercanía pero que puede ser también el prestarle lo que necesite para seguir viviendo y caminando esa es la luz que pedimos al Señor y eso es entender de verdad lo que significa lo que hace pocos días escuchábamos yo soy el buen pastor no es un pastor más Jesús y todos los discípulos de Jesús somos pastoreamos nos pastoreamos los unos a los otros ¿sí? el texto griego dice la palabra kalos que significa hermoso bueno verdadero Jesús es el verdadero pastor y el acercar la presencia de Jesús es acercar a ese buen pastor a ese buen pastor que que quiere quitar todos los golpes que hoy sienten personas hombres y mujeres creyentes y no esos golpes que sienten en sus vidas y que necesitan la cercanía del resucitado de ese que puede conducir a ese redil del que nos habla el Evangelio este Jesús que aporta la alegría este Jesús que en la cultura en la que estamos inmersos a veces es una cultura que pasa de mucha gente hay modelos de bienestar y comportamientos que no son del buen pastor los comparamentos del buen pastor es acercarse y regalar la vida detenerse hacerse hermano dar la mano poner el corazón que todo esto nos lo conceda el Señor a todas nuestras cáritas diocesanas os doy las gracias de verdad porque hay motivos para dar gracias a Dios porque vosotros manifestáis esa cercanía de Jesús en medio de todo nuestro territorio de nuestra diócesis y además no hacéis distinciones se lo acercáis a quien lo necesita no preguntáis simplemente creéis que el ser humano es hijo de Dios y es mi hermano que así sea que tan de Dios sólo de Dios que tan que tan que tan de Dios Gracias.